Estamos para conocer gente y yo de primera lo dije, eres una chica que me gusta, porque eres muy sincera, eres muy real, eres de mi prototipo y de todas las chicas que hay, es la que más me gusta. Contigo yo te veo más como un amigo, ¿sabes? Tú tienes 21 años y yo tengo 30. Tú estás de la edad, de vivirlo todo. Eh, que para edad no hay, la edad no importa, ¿eh? De repente me dice, oye, ¿de qué me gustas? O sea, entonces como que me ha chocado un poquito, ¿sabes? ¿Sabes lo que te queda por vivir, tío? Bueno, pero como dicen, los 30 son los nuevos 20, a lo mejor lo puedo vivir contigo. Yo creo que... ¿Qué te pasa? Es que tienes una sonrisa, ¿no? ¿Sonrisa qué? ¿Qué te pasa? Es que me río porque es que contigo no puedo. Para un rollete o lo que sea, pues mira, que puede ser, ¿sabes? Pero aquí no vas a encontrar una pareja y yo jugar tampoco juego. Es que es como que te cierras, ¿sabes? Y tampoco tú te dejas que... No, no estoy cerrada. No, sí, te cierras mucho. Sí, pero que es que no hay que ver, ¿sabes? Que es que no es solamente eso. Poco a poco, ahora nos estamos conociendo, tú también me tienes que ver, no siempre soy el típico chico que está haciendo bromas, también tengo mi momento de madurez. Oye, que si él decide conquistarme y poco a poco lo hace sin yo darme cuenta, pues mira, quién sabe. Dey, mejor si te conquista y te das cuenta, creo yo. Hijo mío. ¿Cómo que hijo mío, eh? Que tampoco soy tu hijo. Que no, que es muy guapo el niño, pero es que la edad, es que la edad no, no, no. No me rompas el corazón, ¿eh? Y de verdad, una chica me gusta, yo nunca tiro la toalla, al revés, yo creo que hay que intentarlo más y si te gusta, hasta el último momento tienes que ir a por ella.